Cuando inició la contingencia, Michelle trabajaba en un despacho de arquitectos, en el que al llegar el nuevo virus, no se tomaron las medidas correspondientes, por lo cual decidió renunciar, pues su madre se encontraba enferma, y era su gran preocupación. En ese momento mi mamá estaba teniendo problemas médicos, y pues decidí salirme de trabajar porque no tenían las medidas necesarias. Me puse a hacer unos postrecitos junto con mi compañera Giselle, y estos postrecitos son saludables, especialmente para que mi mamá pudiera comerlos. Al mismo tiempo que Michelle decidió emprender, su hermana Leti, quien al comenzar la pandemia tuvo problemas para concretar sus trámites en la licenciatura en nutrición, inició con su proyecto de accesorios, y después de ingresar al mundo de los emprendedores locales, decidieron hacer algo más por aquellos que, como ellas, explotaron su creatividad para salir adelante durante la pandemia. Principalmente apoyar a todas las marcas, pues así como nosotros, que la mayoría se iniciaron en pandemia, y cada una con una razón diferente, una historia diferente, y pues con sueños y metas que cada uno tenía, ¿no? Las jóvenes indicaron que después de la pandemia por COVID, esperan ambas encontrar trabajos relacionados a su profesión, así como conservar este espacio, en el que ya dan asilo a 40 emprendedores dedicados a gastronomía, accesorios, bebés, salud y belleza, entre otros. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Azteca Noticias.